A mí me congratula mucho de verdad y lo hago con mucho cariño porque te veo como un hijo con tu papá nos dio una amistad sincera por sobre todas las cosas, una amistad sincera así que vamos a cantar esta canción juntos Yo me quedé fue para verla a usted, pero si la cantamos la cantamos Que vivan Villazón y todos mis maestros foco vallenato, vaya ¿Qué dice Tuntú? ¡Suscríbete! ¡Qué dice Tuntú! ¡Madre Rubén! La gente de nosotros los días Villazón ¡Oye! Primero los maestros Cuando he mirado mis otras yo las comparo tal como soy ¡Qué dice Tuntú! Cuando has mirado mi sombra yo la comparo tal como soy O de pronto seré el sol que me dibuje en la tierra O de pronto seré el sol que me dibuje en la tierra Pa' que comprenda que ella siempre será lo que soy Y que de pronto me voy a llorar y ni la sombra me queda Y que de pronto me voy a llorar y ni la sombra me queda Con cariño para Marticito y Paula Elena Mi sobrino ¡Hugo, la leve! He perdido tantas cosas que me enguallaban al recordarlas Pero son cosas del alma que yo no olvido un momento Tuve un amor por ejemplo Por eso sufro esta pena Que me tenía tan contento Y hoy ni la sombra me queda Y hoy ni la sombra me queda Y yo soy villasonista Desde que nací Y un aguacero de amor me nace un río de sentimiento Pero hoy se encuentra tan seco que solo queda la arena Pero hoy se encuentra tan seco que solo queda la arena Y un aguacero de pedra formó otro río en mi pecho ¡Y ese sí vive repleto que está que ahoga a cualquiera! ese si vive repleto, hay hombre está que ahoga cualquiera ese si vive repleto, está que ahoga cualquiera ese si vive repleto, está que ahoga cualquiera Ay, dijo mi papá jovencito Y estaba enamorado y dijo así Ay, cuando he mirado mis hombres Yo la comparo tal como soy De baño Y cuando he mirado mi sombra Yo la comparo tal como soy O de pronto será el sol Que me dibuje en la arena Ay, o de pronto será el sol Que me dibuje en la arena Pa' que comprenda que ella Siempre será lo que soy Y si de pronto me voy Y ni la sombra me queda Yo lo canto con razón Y usted y yo aprendí a cantar Yo lo canto con razón Y usted y yo aprendí a cantar Porque quiero a Villazón Como quiero a mi papá Lo dice Martín Elías En este verso les digo Y no crea que son mentiras Se los juro por mis hijos Yo soy hijo de Crispín En mi verso se los digo Y cuando yo veo a Martín Parece que fuera mío En este verso les digo Cuando se quiere se puede Saúl toque el acordeón Y cuando canto con Villazón Ay, yo recuerdo a Dios Bebe Diga lo que puede ser Delante de todos ustedes Y yo cuando lo veo a usted Me recuerdo de Dios Se lo voy a hacer a ver Lo dice Martín Elías Se lo voy a hacer a ver Lo dice Martín Elías Que maestros como usted Lo nacen todos los días Le doy las gracias a Dios Le doy las gracias a Dios Que vivo con emoción Ojalá tuviera yo El canto de Villazón Y no creen que son mentiras Oigan lo que canto yo Yo quiero que me bendigan Como me dijo a Villazón Escúchenme mi palabra Que lo vengo yo a explicar Ay Dios te le dio la gracia Que lo dio a su papá Te parece poco Te parece Vamos rey, vamos rey Vamos rey Con el respeto suyo maestro Como se toca en el festival Vamos rey Vamos rey Vamos rey Yo se lo digo cantando Delante de todos ustedes Martín ya lo está pintando Compadre pa' rey del rey Muchas gracias